Dice sí, universidad y cese a otro nivel. Mi nombre es Sandra Liliana Casas, yo soy directora de consultoría para CMC, una firma que maneja estrategias de recursos humanos en las empresas. Actualmente tenemos dos estudiantes en práctica de la Universidad de CECI, uno en psicología y otro de mercado y publicidad, ambos con competencias técnicas y blandas muy interesantes que nos permiten ser estudiantes muy integrales. Hablando de la parte técnica, encontramos profesionales que manejan el inglés, que manejan muy bien el Excel, que tienen muy buenas habilidades de redacción y en términos de competencias blandas, personas creativas con iniciativa que aportan al resultado de la universidad.